Al pueblo boliviano y a toda la comunidad internacional, el país hoy está enfrentando un intento de golpe de Estado. Hoy el país enfrenta una vez más intereses para que la democracia en Bolivia se trunque. Bueno, aquí estamos el gobierno nacional con todos sus ministros, ministras, firmes con nuestro vicepresidente, firmes aquí en casa grande para enfrentar todo intento golpista, todo intento que atente a nuestra democracia. El pueblo boliviano hoy es convocado. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia. No podemos permitir que una vez más intento en las golpistas se lleven vidas bolivianas. Queremos exhortar a todos a que defendamos la democracia y aquí estamos firmes en casa grande, con todo el gabinete, con nuestras organizaciones sociales. Saludamos a las organizaciones sociales y las invitamos cordialmente a que nuevamente muestren el camino de la democracia al pueblo boliviano. ¡Que viva el pueblo boliviano! ¡Que viva! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo unido! ¡Que viva! ¡Muerra el golpismo! ¡Que viva!